Yo estamos de vuelta aquí por Cienistín. Anita, ¿tú sabías que la piel ha sido un símbolo de belleza desde hace muchísimos años en diversas culturas del mundo? No, no sabía, Mane. Bueno, pues señoras, la piel siempre tenemos que cuidarla y es por eso que hoy vamos a estar platicando un poquito de cómo, bueno, muchas veces no se pueden cuidar la piel porque o no tienen dinero para ir a pagar un espacarísimo, o tienen hijos, tienen el esposo, tienen mil problemas que surgen de pronto y no tienen ese tiempo para ir a hacer tratamientos de belleza, pero no se preocupen, aquí vamos a estar platicando de mascarillas que pueden hacer en su casa con muy poquitas cosas de la cocina y que no les va a costar nada de dinero y van a poder hidratar su piel, padrísimo. La primera mascarilla que tenemos hoy es una mascarilla para hidratar nuestra piel, que es nada más un plátano molido, eso se lo van a poner en la cara y eso sirve para hidratar la piel, se lo dejan 15 minutos y luego lo retiran con agua. Anita, ¿qué beneficios tiene esto en nuestra piel? El potasio, el plátano tiene gran cantidad de potasio, es por esto que nos ayuda muchísimo también a eliminar el acné. Oye, bueno, aparte de esta de plátano, podemos hacer lo mismo pero con pepino, que esto sirve para refrescar obviamente nuestra piel y también para hidratarla, igual lo dejan 15 minutitos y con eso va a estar perfecto su piel. Sí, es que lo que pasa con el pepino es que tiene gran cantidad de antioxidantes, nos hidrata mucho la piel, hace que siempre se vea hidratada, bonita, como fresca. Si ustedes quieren, aparte de hidratar su piel, exfoliarla, pueden hacer una mascarilla con dos cucharaditas de miel y a esto agregarle almendra molida. Dos almendras las muelen hasta que queden como granitos y lo mezclan con la miel y eso se lo van a poner en su piel, de la cara y van a hacer un masaje en forma de círculos. Esto sirve para exfoliar la piel y sacar todas las imperfecciones, puntos negros y, bueno, todas las bacterias que se acumulan ahí. Exactamente, lo que pasa es que la miel tiene propiedades antibacterianas, es por esto que nos ayuda a quitar todos los barritos. Personas que tienen problemas fuertes de acné, es buenísima la miel, aparte nos ayuda igual, como tú dices, como exfoliante y a tenerla más limpia. Hay cantidad de mascarillas que pueden hacer en casa. Si saben un poquito de los ingredientes que Anita ya nos está platicando, ustedes pueden ir combinándolos y haciendo mascarillas. Por ejemplo, otra mascarilla que sirve para hidratar la piel y que yo la he usado y es muy buena, es dos cucharaditas de aceite de almendra con una yema de huevo. Lo mezclan, se lo ponen en la cara y dejan que eso se seque. Van a empezar a sentir como se estira la cara y después de unos 15 minutitos, se lo retiran y les queda la piel súper suavecita y súper hidratada. ¿Qué beneficios tiene el huevo para nuestra piel? El huevo nos ayuda muchísimo por el tipo de proteínas que tiene. Ayuda como, lo mismo que tú estabas diciendo, como que se jala la piel, entonces ayuda a estirarla, a darle más elasticidad y a que se vea... Te quita como las arrugas, pero momentáneamente tampoco ayuda como para siempre, ¿no? Tiene un efecto tensor en nuestra piel, al igual que el jitomate. Entonces, pueden partir un jitomate a la mitad y ese jitomate sirve para exfoliar la piel, para hidratarla y para tensar. Ya son las tres mascarillas en una, se frotan el jitomate en la piel de la cara, se lo dejan unos 15 minutos, igual todas las mascarillas se las dejan 15 minutos y ya es suficiente ese tiempo y esto sirve para tensar la piel. ¿Qué beneficios tiene el jitomate aparte de esto? El jitomate aparte de todo es antioxidante, entonces retrasa el envejecimiento. Es algo que de hecho sí es permanente, ¿no? Es como el huevo que te ayuda por un día a lo mejor para que la piel luzca bien. Es como beneficios a largo plazo. Pero bueno, también deben de recordar que no nada más es... Me pongo una mascarilla y ya, magia, y mi piel va a verse fabulosa. No, hay que cuidarla, hay que tomar dos litros de agua al día, hay que ponernos un bloqueador. Y bueno, pues la próxima semana vamos a ver más de este tema. Estamos aquí en Porvinitín, vamos a ver en deportes que nos tiene Carlos en la quinela. Pues muy bien, muchas gracias, Vane, por eso estoy... Las mascarillas, ¿qué tal, muchachas? Están buenas, para el frío la verdad es que sí ayudan. Venga, Che, ahora sí. Vamos a arrancarnos con la quinela. Déjenme decirles... Pero primero lo importante, ¿quién va en primer lugar? Tenemos un empate de tres. Así es, tres personas tienen ocho aciertos en la quinela hasta ahorita. Alex, Yola y Soy. Van en primer lugar. ¡La cúpula! A ver, no veo a los demás aplaudiendo. Aplaudan, aplaudan, aplaudan porque nos van a invitar a comer. Es lo único que ganan, es lo único que ganan y se alzan. ¿Y qué? Pero vamos a desayunar a sus costillas. En segundo lugar va Vane, con siete aciertos. Y en tercer lugar se encuentra a su servilleta con seis aciertos. El de los deportes... ¿Qué me hace? ¿Qué me hace que vamos a cambiar al de deportes? No, bueno, también tenemos que recordar que yo doy una menos. Sí, bueno, sí una menos, pero de todas maneras, no, bueno, ni qué decimos, la verdad. Pero bueno, ¿qué tal si nos arrancamos? Empezamos ahora de Yola hasta Alex, ¿va? Vale. Cruz Azul, Chivas. Cruz Azul. Ok, qué poca, ¿eh? Me gana el corazón, Chivas. Eso. Cruz Azul. Bien. Cruz Azul. La máquina. Ay, no más porque ya vamos a primer lugar, todos copian, ¿no? No, 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 yo no. Yo voy a ir a la primera de ellos. A mí me gana el corazón. Monterrey, Querétaro. Ay. Me la pueden decir, sí, sí. Monterrey, Querétaro no trae nada. Órale. Monterrey. 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 Venga, mis regios, Monterrey. Órale. Pachuca, León. 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 León, León. Ay, no. Sí, que no se juega. Pachuca, León, Pachuca, León, la sorpresa. Órale. Qué bueno. Gracias por poner el desorden, Alex. Sí. Qué bien. Sí, Pachuca, León. Chiapas, Tigres. Tigres. Ay. Tigres. Qué guárbaros. Jugar, entonces, Tigres. Tigres. Sí, Tigres. Definitivo. Tigres. Pumas, América, el clásico joven. Ay, América. Sí, yo también. Los odio, pero ni modo, va a ganar el América. América. No, yo sí le voy a los Pumas. Ahora yo. Pumas también esta vez, los de tu hermano. UDG contra Tijuana. Leones Negros contra Tijuana. Ay, no. Sí, Tijuana. Sí, Tijuana. Sí, le vas a Pumas. Sí, Juan. Definitivamente a Sholos. A ver, Vanessa, ¿sí estás poniendo atención o no? ¿O no? Nada más que es lo que oye. Leones Negros contra Tijuana. Dice que los Naranjeros. Leones Negros contra Tijuana. Ah, Tijuana. Los Naranjeros. Dice que los Naranjeros. Leones Negros. Los Dorados de Culiacán, dice acá también. Está bien. Los Tomateros. Ahora sí, los invito a Alex y yo a la que se queden, los demás se pueden ir. ¡Uh! Me voy a recorrer, me voy a recorrer. Vámonos, vámonos. Me voy a recorrer en lo que se ve. Nosotros nos quedamos. Ok, 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 ok. ¿A qué se quedan? Vamos a empezar con los deportes, Charlie. Estamos muy emocionados porque ya vamos en primer lugar, pero a ver qué más hay. Ahora les toca escucharme mis predicciones para esta quiniela. A ver, a ver. Venga. Chiapas-Tigres. Chiapas viene de ser goleado por el América y Tigres le ganó a Morelia. Digamos que Chiapas no viene muy fuerte, pero en casa juega bien. Y Tigres viene jugando bien, aparte los del Tuca, los pupilos del Tuca, siempre dan muy buenos partidos. ¿El Tucanazo? Entonces, ándale, los del Tucanazo. El Tucanazo. El Tucanazo Ferretti, brú. Es ché. Si sabemos de fútbol, sí. Oye, ¿pero crees que realmente tengan posibilidades porque juegan en su casa? Mira, Chiapas- ¿A que sí les ayude? Chiapas estando en casa es bastante fuerte. Aparte, la altura de Chiapas y la de Monterreno es la misma, la humedad es diferente. Entonces, Chiapas es bueno en casa, pero sinceramente yo creo que los del Tuca sacan el resultado. Así que me voy con Tigres. Pumas América. Ahora, Pumas América, digamos que es un clásico. Los clásicos se tienen que juzgar siempre aparte. Son partidos que se juegan muy diferente a todos los demás. Eso lo sabemos desde Chivas América. Pero se juegan diferente anímicamente, ¿no? Anímicamente son partidos que te significan mucho. Entonces... Pero como por el sentimiento. Exactamente. Los colores. Sí, porque es oáfila de corazón o Pumas. O Pumas de corazón. Por la guerra entre las porras, ¿no? Exactamente. Entonces, sinceramente, bueno, aparte de que los últimos cinco partidos tenemos que Pumas ha ganado tres y el América dos. Pero, sinceramente, por el momento que vive el América hoy en día, yo creo que América se lleve el partido, sinceramente. Sí, Pumas, venga, mi Pumas. Pues, ¿qué sabe, Alex, la verdad? Ni Pumas, ni le va al Pumas, si dice que sus Pumas... A ver, ¿a qué equipo le vas, Alex? A ninguno. Pero a mi papá le va a los Pumas. Gracias. Yo le voy a los Pumas. No, pues ya con eso estuvimos. No, le va a la América. Yo le voy a la América. Mi papá le va a los Yankees. Yo también le voy a ir a los Yankees. A los Yankees, exacto. Leones Negros contra Tijuana. La UDG, los Leones Negros de la UDG, digamos que es el equipo que está peleando por el descenso, igual que Chivas, pero Leones Negros no ha mostrado quién se va a la liga de ascenso, exactamente. Anda ahí peleando bastante UDG, pero no ha mostrado algún funcionamiento diferente o algo que cambie. Entonces, sinceramente, y Tijuana viene muy fuerte en la delantera, entonces yo creo que Tijuana se lleve el partido. Leones Negros empezó muy bien, como con muchas ganas de querer ascender. ¿Quiénes son los Leones Negros? Los Leones Negros de UDG. Ah, de la Universidad de Guadalajara. Y ellos empezaron muy bien y de repente se vinieron para abajo, para abajo, para abajo y ahora están peleándose un lugar con las Chivas. Lamentablemente es el caso de las Chivas, de ser un equipo tan popular, ahora ya está... Sí, ya, a segundos. Exactamente. Sería una gran noticia. No, sería algo muy trágico para el fútbol mexicano. Sinceramente, o sea, no tener a Chivas es algo bastante... Es el primero o el segundo, corrígeme, equipo más ganador de torneos, es el segundo más... Porque el primero es el América, ¿no? El América ya con el que acaba de ganar. Es el segundo más ganador. Con el Estadio Nuevo, todo el mundo le echan ganas. Es que el Estadio Nuevo, todo el mundo dice que el Estadio Nuevo les trajo una maldición. Entonces... ¿Visten? No, no, no. Sí, sí, sí. Con la maldición, le echan la flojera. Pero es que no ha podido ganar mucho en el Omni Live. Y es culpa del Estadio, ¿no? Pues sí, obvio. Porque la maldición, que lleven a la bruja Zulema, hombre, para que haga una limpia ya, les corta su camisa como al productor. El que sigue es Pachuca y León. Y Pachuca y León son equipos muy parejos en cuanto a funcionamiento, en cuanto a partidos anteriores. Y sinceramente, yo ahí sí le voy. A ver, déjenme ver qué anoté, porque ya no me acuerdo. Ya no saben ni a quién le va. No, no es cierto. Yo le voy al empate. No, yo le voy al empate. El empate ahí entre Pachuca y León yo creo que va a ser un partido muy interesante. Y se lo va a llevar el empate. El León anda tristón porque Gustavo Matosas los dejó a la mala. Y se fue con el América, pero... Y los de León. Sí. Pero pues ojalá que se recuperen y hagan un buen trabajo. Por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol. León es un equipo que... Era su director técnico. Sí, ese Gustavo, claro, yo lo sé. Ay, Alejandro. Monterrey-Querétaro, yo ahí sí le voy a Monterrey. Porque Querétaro no trae nada. Monterrey tampoco. La verdad sí creo que va a ser un partido muy aburrido. ¿Por qué le vas a Monterrey? Va a ser un partido muy aburrido, pero Monterrey en casa... Porque Querétaro no trae nada. Y Monterrey en casa siempre juega diferente. Entonces, sinceramente, sí creo que... Como que la afición sí hace la diferencia. Sí, la verdad sí. Y Cruz Azul-Chivas, ahí sí le voy al Cruz Azul. Lástima por mis colores, pero le voy a Cruz Azul. Cruz Azul viene muy bien. Meninvicto es el primer lugar. Entonces se lo lleva a Cruz Azul. ¿Y qué creen que pasó en el partido Chivas-Veracruz? Cuéntanos. Híjole. Iba entrando el médico a atender a un jugador de Veracruz. Y se resbala y le pone un patadón. Digno de tarjeta roja. Oye, y el lesionado dijo... Ay, gracias, Doc. Yo me paro solito. No me ayude. Bastante cotorron ese asunto. En la semana que entras vamos a estar pasando el video. Sí, porfa. Porque está bien gracioso. Pero mientras, déjenme, yo les digo que si quieren salir de viaje, si quieren salir al partido, al estadio, si quieren hacer varias cosas que tienen que hacer aquí en Toluca, contraten todos. Pero bueno, nosotros ya nos vamos, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos.